Juan Hispana, en este vídeo voy a intentar adivinar la aplicación por su logo. Os espero que os guste. Empezamos. Play Quiz, empecemos con algo sencillo. Este es Messenger. Correcto, el logo pertenece a... ¿Reconoces este logo? ¡Qué fácil, Among Us! La respuesta es... ¡Ah, ya sé cuál es este! ¡Pinterest! ¡Qué fácil! ¡Instagram! ¡Qué fácil! ¡Sorto fácil es! ¡McDonald's! ¡Así es! ¡Este logo pertenece a esta marca! ¿Te parece familiar? ¡Ay! ¡Ay, este no me acuerdo cuál era! ¡Ay, se me ha olvidado! ¡Algo de Google! ¡Ah, Firefox! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pokémon! ¡Joder! ¡Correcto! ¡El logo pertenece! ¡Punto eus! ¡Diurte a Mabosteuro! ¡Tres guía goberdutu! ¡Tres guía goberdutu! ¡Este app! ¡Este app! ¡Si necesitas más tiempo! ¡Eeeh! ¡Joder! ¡Sí! ¡No me acuerdo! ¡Ay, no! ¡Eso! ¡Goole Maps! ¡Y eso que lo tengo aquí en el móvil! ¡Pero joder! ¡Se me olvida! ¿Reconoces este logo? ¡Este no! ¡La respuesta es! ¡Ah, Linkedin! ¡Pregunta número 3! ¡Ah, Spotify! ¿Ya sabes la respuesta? ¡Spotify! ¡Ah, ese sí! ¡Eeeh! Sí, efectivamente, que se va a ir para grabar música o así para... ¡No me acuerdo! ¡Joder! ¡Eso, Shazan! Próximo reto. ¿Listos? ¡Minecraft! ¡Ah, no! ¡Eh, Telegram! ¡Correcto! ¡El logo pertenece a... Que Telegram decían que le habían inventado unos vascos, pero no sé yo. ¡Qué fácil! ¡Facebook! 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 ¡Ah, no me sale que luego es este! ¡Ah, no me sale! ¡Ah, no me sale! ¡Ah, no me acuerdo! ¡Ah, no me acuerdo! ¡La respuesta es... ¡Joder! ¡Sky! ¡Es más que soy tonto! ¡No olvides que si eres muy rápido y escribes en tus comentarios al menos! ¡Amazon! ¡Amazon Prime! ¡Te enviaremos un saludo en nuestro próximo vídeo! ¿Podrías responder la siguiente pregunta? ¡Este sí! ¡Tik Tok! ¡Quédate hasta el final del vídeo y responde la pregunta... O sea, te hago un seguro o algo. ¡Ahí, Brave! ¡Pregunta número 20! ¡Eh, Zoom! ¡Este logo me parece tan familiar! ¡Reconoce! ¡Eh, no! ¡No me suena! ¡Ah, Air! ¡Twitch! ¡Correcto! ¡El logo pertenece a... ¡Si necesitas un tiempo! ¡Este no sé! ¡La respuesta es... ¡Ah, Mercado Libre! ¿Podrás llegar a la pregunta bonus? ¡Este es algún videojuego, ¿no? ¡Este es Minecraft! ¡No sé nada! ¡No me acuerdo! ¡Muy bien! ¡Ah, no! ¡Duo Lingo! ¡Ah, este juego también! ¡Ay! ¡Pero es que ahora no me sale! ¡Ay, qué juego era este! ¡Bueno, da igual! ¡Ah, que los clans! ¿Podrás responder la siguiente pregunta? ¡Eh, no! ¡Ah, Discord! ¡Es que yo como no tengo! ¡Eh, algo de Google, pero no creo! ¡Ah, Google Translines! ¡Tampoco tengo! ¡Este sí! ¡WhatsApp! ¡Este es algún juego, pero no tengo ni idea! ¡Qué fácil! ¡Netflix! ¡Este es algún juego que me lo dejó un amigo, pero ahora ya nada! ¡Bueno, este es otro juego, ni idea! ¡Free Fight! ¡Gemail! ¡Correcto! ¡El logo pertenece a... ¡Gemail! ¡No, yo digo Gmail, pero vamos a Gmail! ¡Ah, eh! ¡Snapchat! ¡Snapchat! ¡Reconoce! ¡No! ¡Este no! ¡Ah, es un clon! ¡Estamos llegando a la pregunta bonus! ¡Buah, esta ni idea! ¡Ah, Tinder! ¡Yo como no uso Tinder, pues nada! ¡Siguiente pregunta! ¡Tampoco! ¡No sé cuál es! ¡Ah, Kaku! ¡Ni sabía! ¡Tiene que ser otro juego que me suena, pero ni idea! ¡La respuesta es! ¡Fogmobile! ¡Concéntrate! ¡Ya casi terminamos! ¡Bye! ¡Este es Minecraft! ¡Este es Minecraft, seguro! ¡Toma! ¡Joder! ¡Cómo no! ¡Youtube! ¡Paypal! ¡Puede ser este! ¡Toma! ¡No, cuánto dura esto! ¡Twitter! ¡Eres de los pocos que están terminando el reto! ¡Va! ¡Este no sé cuál es! ¡La respuesta es! ¡Pu! ¡Ni idea! ¡Sí! ¡Algo de Gmail! ¡Ay, no me acuerdo ahora! ¡A ver! ¡A Google Meet! ¡Este no le tengo yo! ¡Va! ¡Este tampoco sé cuál es! ¡Correcto! ¡El logo pertenece a... ¡A Dropbox! ¡Ni idea! ¡Algo de compras! ¡Tiene que ser! ¡Pues luego no tengo ni idea cuál es! ¡Adi Express! ¡Este tampoco sé cuál es! ¡Signal! ¿Reconoces este logo? ¡Joder! ¡Es que son juegos conocidos! ¡Pues es que no me sale ni uno! ¡McCandy Crash! ¡Este tampoco sé cuál es! ¡La respuesta es! ¡Esta pregunta es un bonus! ¡Eh! ¡Ay! ¡Joder! ¡Sí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pues que ahora no me sale cuál es este logo! ¡Ni idea! ¡No sé cuál es! ¡Ah! ¡No me sale! ¡El logo! ¡Si lo sabes! ¡Deja tu respuesta en los comentarios! ¡Un saludo! Bueno, si os ha gustado este vídeo sobre reconocer el logo, echáis de dejar un like y lo veáis, suscribís a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Algú! ¡Gracias! ¡Gracias!